¿Qué es la diferencia entre los partidos de izquierda y derecha? Los partidos de izquierda defienden más la redistribución y los partidos de derecha defienden más la generación de riqueza. Para los partidos de derecha el orden es fundamental, la generación de riqueza, hay que mantener el tema de la propiedad privada porque ellos esperan una redistribución automática. Los partidos de izquierda reivindican no solamente la libertad inicial que tenía la democracia liberal, sino también la igualdad y esto implica la redistribución. Digamos que el gran debate en cada región del mundo es diferente. En el caso de Europa es más o menos Estado del Bienestar. En el caso de América Latina es más o menos inclusión y soberanía del Estado frente a grupos ajenos, sobre todo de tipo económico. Hay gente de izquierda radical que ellos consideran que la democracia no debe existir y hay que derrotarla a través de una revolución. Hay gente de izquierda ortodoxa pero no radical que digamos que renunció a esa idea y quieren llegar al poder y eventualmente volverlo un sistema comunismo. Estos son los menos. En la otra parte de esa izquierda hay unos que o fueron comunistas o fueron revolucionarios pero realmente creen que pueden llegar a la democracia y sin cambiar el modelo crear cierta justicia social. Ya en los campos de derecha hay una derecha muy moderada que acepta algunos de los parámetros de redistribución y de inclusión. Mientras que hay una derecha más radical que desconfía de los socialistas en general y hasta de los liberales progresistas socialdemócratas y los descalifica. Y por último tenemos una extrema derecha que son personas que o quieren dictaduras o quieren sistemas democráticos muy controlados parecidos a dictaduras. Afortunadamente esos extremos ya son los menos y la mayor parte de la gente está entre la centro derecha y la centro izquierda lo que además genera un poco de dificultad a la hora de votar pero es sano y no es malo como se piensa. Los partidos de centro digamos que son un producto de la guerra fría. En la guerra fría como se venció al fascismo y se temía el comunismo se trató de que la mayor parte de los partidos fueran de centro izquierda y centro derecha. Y por lo tanto en cierta forma el centro perdió un poco la personalidad. El partido de centro centro no existe. Los que se autodenominan de centro son un poco de centro izquierda o un poco de centro derecha incluyendo la famosa tercera vía. Para uno distinguir en la actualidad si un líder es de izquierda o derecha, si un partido político es de izquierda o derecha hay que mirar qué ideología dice profesor. Pero es muy importante mirar qué es lo que piensan hacer cuando gobiernen y a eso le damos políticas públicas. Entonces lo que van a hacer en términos de impuestos, lo que van a hacer sobre redistribución del ingreso, lo que van a hacer sobre apoyo a la riqueza, ahí se marca la izquierda y derecha. Es muy difícil distinguir hoy en día si en Colombia existen auténticos partidos de centro, de izquierda y derecha, aunque ellos se autodenominan en ese sentido. El centro democrático es un partido de derecha, aunque se autonomine de centro y por supuesto el polo democrático es un partido de izquierda. Ya las gamas entre las izquierdas son difíciles sobre todo por las alianzas y porque el proceso de paz fue muy reciente. Pero sí, en Colombia desde hace unos 15 años pudimos ver en coyunturas como el referendo, como la reelección, como la elección popular de alcaldes, pudimos ir viendo ya quiénes son más de izquierda, quiénes son más de derecha, que antes no se podía. Aunque hay unos que todavía no sabemos realmente qué son, incluyendo los candidatos presidenciales. Gracias. 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 Gracias.